¿Quién en un beso entre? Llega su alma enamorada ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su anhelo, con todo su anhelo? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su anhelo? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su anhelo? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su anhelo? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su anhelo? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su anhelo? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su anhelo? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo?